amantes de la vida la naturaleza y el cosmos esto de la celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo lleva varios días que me está dando vueltas en la cabeza hoy en día conocemos los detalles de esta increíble aventura gracias en gran medida a las crónicas de un señor llamado antonio de pigafetta un cronista italiano que estuvo entre los 18 sobrevivientes de este viaje y uno de los detalles que registró en sus crónicas fue que como ellos navegaron alrededor del mundo pero al mismo tiempo la tierra giraba en esta dirección pues al regresar a españa se dieron cuenta que las cuentas no les cuadraban porque les estaba haciendo falta un día y así quedó registrado en las crónicas dato que sería tomado más de 300 años después por el escritor francés julio verne en su famosa obra la vuelta al mundo en 80 días entonces luego de visitar esta muestra del museo acuario de san sebastián me encontré a pocos metros de allí en el puerto fondeando a una de las cinco naves antiguas que han sido replicadas en astilleros o carpintería de ribera que llamaban antiguamente pues me encontré ni más ni menos que con la réplica de la nao victoria la misma que usó juan sebastián el cano y que dicho sea de paso también hizo ya el ejercicio de hacer de repetir y navegar por la misma ruta que siguieron magallanes el cano y los demás marineros entonces no quise perder la oportunidad de conocer esta nave y aquí se las presento vamos allá estamos en una réplica de la nao victoria la primera que hace 500 años logró circunnavegar el planeta capitaneada en su trayecto final por juan sebastián el cano esta réplica es la primera en el mundo que logra repetir la hazaña ya que entre los años 2004 2006 repitió el mismo recorrido que hizo la nao original como se ve en el mapa esta es la corredera este instrumento tan sencillo se utilizaba para determinar la distancia recorrida y la velocidad de la nave lo que hacían básicamente era lanzar esta pieza de madera al agua y al moverse la nave dejar correr la cuerda que tiene verán ustedes unos nudos que son los que determinan la velocidad en términos de nudos por hora que todavía se utiliza hoy en día aunque ésta no era una nave de guerra disponía de unos cuantos cañones de pequeño calibre para su defensa estamos en la cubierta la cubierta en realidad pues es donde la gente camina pero viene a ser el techo de la misma nave hoy en día le llamamos cubierta a los techos de las casas y tiene una inclinación que permite y unas rendijas que se pueden ver allí al fondo que permite la salida del agua cuando el oleaje pues está muy picado pues aunque la cubierta era impermeabilizada obviamente el barco iba a hacer agua por todas partes los baldes eran necesarios para que los marineros estuvieran achicando el agua constantemente bueno estamos en la popa del barco donde está el comedor hay una muestra de diferentes mapas y herramientas y también diferentes aparejos todos estos tienen sus nombres las cuerdas cada cuerda tiene su nombre los nudos que se forman que es un lenguaje pues que la verdad no domino entonces no me voy a poner de sabiendo a decirlo el pan la comida se servía aquí hay diferentes lámparas diferentes bultos con granos con especias que era básicamente la finalidad del comercio que se buscaba con este tipo de naves en el siglo 16 no sé si será de hace 500 años pero me gustó esta oración para la hora de comer dice así tabla tabla señor capitán y maestre y buena mesa tabla puesta vianda presta agua usada para el señor capitán y maestre y buena campaña viva el rey de castilla por mar y por tierra quien le diera guerra que le corten la cabeza quien no dijere amén que no le den de beber tabla en la buena hora quien no viniere que no coma el velamen los puestos de vigía y pues todo lo demás estaban sostenidos por estas estructuras de madera llamadas la arboladura en este momento las velas están arriadas en la parte superior de la popa se encuentra la cámara o cabina del capitán era el único camarote de la nao en el que no sólo dormía sino pues que controlaba la nave el capitán contaba con normalmente un cobre con habituallamientos y pues las cartas de navegación que vemos aquí en este pequeño escritorio y pues hay que decir que los demás marineros y no oficiales terminan prohibida la entrada a este espacio de la navegación a este espacio de la navegación el pirata de la victoria estamos con martín hola martín vale artín el pirata de la victoria y tú trabajas aquí si el barco es de fundación la victoria y la fundación tiene cuatro bancos de calión andalucía de la victoria de santa maría de colombos y de pascual flores todos son iguales sí 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 y todos son replicas y dejamos en todo el mundo ok y el tamaño uno a uno la escala exacta exacta sí sí esta no era una nave de guerra no veo un cañón pequeño no no es para de descubrir el mundo descubrir el mundo sí pues martín muchas gracias a que ha levantado y